¡Es año nuevo! ¡Sí! Y pues, he de mencionar que es un honor tenerlos aquí un año más para ver el contenido que traigo. Así que, ¿qué tal si para cerrar el año les pedimos con los guardianes? Así que, ¡vamos para allá! ¡Vamos! ¡No, no te vayas, por favor! ¡Ya no tengo a nadie! ¡Tontín! ¿Qué hay de mí? Aunque la gente ya no esté cerca de ti, te seguirá teniendo sus corazones. Creo que es hora de dejar el pasado atrás y avanzar hacia el futuro. No puedo creer que todo esto sea gracias a Lucy. No puedo creer que nos conocimos hace más de tres años. ¡Qué rápido pasó el tiempo! Y más a su lado. No sabía que te gustaba la chica del día y la noche. ¿Qué? ¿Hace cuánto estás escuchando? Desde que me despertaste. ¿De nuevo? Sí, se ve que te gusta madrugar, ¿no? ¿Y qué fue lo que escuchaste? Todo desde que empezaste a hablar. Oh, sí, que te gusta esa chica, ¿no? ¿Cuál era su nombre? Estoy muy agradecido con Lucy. No confundas agradecido con enamorado. Si te gusta, ¿por qué no se lo dices? No sé si seré correspondida. Bueno, yo no quiero decir nada, pero... Hace unos días ella te salvó hoy, arriesgándose ella misma. No soy buena en el amor, pero... Creo que eres alguien importante para ella. Ah, es que no sé si me le debería declarar. Esa ya tiene que ser tu decisión. Bueno, gracias, Jake. Te conozco desde hace poco, pero me has sido de gran ayuda. Y... Gracias por qué. Me convenciste de hacerlo. Creo que es hora de que Lucy sepa lo que siento por ella. Pero... Creo que antes deberíamos terminar de dormir. Eh... Sí, creo que es una buena idea. ¿En un reino muy lejano? Oh, por fin volvieron. ¿Cómo les fue? ¿Cómo te fue a ti que no hiciste nada? Ah... Tú sabes bien por qué no he hecho nada. Ah, claro. Después de todo, eres el único ángel oscuro sin los poderes de los ángeles oscuros. Bueno, cambiando de tema, ¿qué pasó? ¿Funcionó nuestro plan? ¡Oh, eso! Se han pasado varios días desde eso. Y... No, no funcionó. ¿Qué? ¿Qué pasó con el chico de nieve? Ah, el chico de nieve. Claro, nada especial. Sin duda, va a estar en nuestra contra desde ahora. Pero creo que deberíamos mencionar un pequeño detalle. ¿Te escuchamos? Bueno, es solo que una guardiana obtuvo su arma guardiana. ¿Qué? ¡Eso es terrible! ¿Qué es un arma guardiana? Nada, nada especial. Solo tendría que mencionar que con eso fue con lo que nos encerraron en estatuas. ¿Y ahora qué piensas que hagamos? Bueno, el próximo año nos preocupamos de eso. Por ahora, creo que yo me iré a divertir a las afueras de este patético reino. ¿Y no invitas? Sabes que me gusta jugar sola. Steve, no olvides qué clase de juegos juega Erick. Sí, eso. Así que, adiós. ¿En el castillo? Buenas, Steve. Diner Bone, hola. No sabía que vendrías. Es año nuevo, obvio que vendría. Además, hay comida gratis. Y, pues, quería preguntarte. ¿Los duques y duquesas de los demás reinos van a venir? No, tal vez después vengan en unos meses, pero hoy no. Oh, y además, venía a preguntarte si ya está listo. Oh, sí, eso. Claro que lo está. Steve, en verdad necesitamos de él. Si lo tenemos cuidando el reino montañoso, habría menos caos. ¿Qué pasa en el reino montañoso? Es una larga historia que creo que no quieres saber. Bueno, será mejor que vaya por él. ¡Niños! ¡Hoy festejaremos año nuevo juntos! ¿Por qué no vendrán los reyes? ¡Sí! Y como es una ocasión especial, lo haremos arriba alrededor de una fogata cuando no se desca. ¡Comida al aire libre! Guau, qué rápido se pasó el año, ¿no, bro? Sí, estuvo genial. De seguro se te pasó rápido porque estábamos nosotros, ¿no? Ja, 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 ya quisieras. ¿Qué? ¿No te gustó el año? No, este, claro que me... Bueno, estuvo normal. ¿Lo hiciste por nosotros? Pues tú, ¿qué crees? Yo creo, ¿de qué? Oh, este, no, no, nada, solo estaba pensando. Bueno, si tú lo dices, ¿con qué no se te salga ningún tornillo de esa cabeza? Estamos bien. Creo que ya se le salieron cuatro. Sí, sí, ja, ja, ja. Bueno, voy a salir. ¿Vienes? No creo. Voy a descansar un rato. Ay, ¿en serio nos vamos a quedar aquí? Qué aburrido. Pues vete si quieres. Eh, ¿qué? No te escuché bien. Eh, que diviértete. ¿Saben algo? Los odio a todos. El sentimiento es mutuo. Susan, Lucy, ¿preparamos la zona de arriba para lo de la noche? Ustedes vayan, yo sigo algo cansada por lo de estos días. ¡Claro! ¡Vamos! Oh, hola, Lucy. Hola, Frost. Oye, este, te quería decir algo importante. Oh, claro, dime. Estos últimos días han sido los mejores. Yo también creo eso. Y no puedo creer que llevamos más de tres años de conocernos. Sí, el tiempo se ha pasado volando. Y bueno, pues, por eso te quería decir que tú... Me... ¡Froost! ¿Qué? ¿Ah? ¡Tenemos que hablar! Eh, claro, voy en un momento. Es algo importante, así que te necesito ahora. Eh, ok. Ahí vuelvo a Lucy. Ok. Ah, se le iba a declarar. Sin duda. Skelly, creo que sí tenías razón. ¡Ey! ¡Lucy, ven! ¿Ah? ¿Qué pasa, chicas? Eh, nada nuevo. ¿Qué tal todo? Todo va fantástico. Oye, ¿y qué se siente ser la primera en tener un arma guardiana? Sí, un arma guardiana. ¿Qué se siente? Pues, no sé, es raro. Te arriesgaste por Frost. Eso fue muy bonito. Pues, era obvio que no iba a dejar que le pasara algo. ¿Por qué? Pues, no es obvio, es porque yo lo... Eh... Porque es... Eh, porque... Pues, es Frost. ¿Qué pasa? ¿Por qué titubeas? ¿Acaso te gusta? ¿De qué? Ay, ¿a quién intentas engañar con esa carita de inocente? Es obvio que te gusta. Eh, ¿qué? Este, ¿no? ¿En serio? ¿Le vas a intentar negar? Bueno, tal vez un poquito. ¿Se nota demasiado? ¡Ja, kilómetros! Eh, ¿ya se lo dijiste? ¿Eh? Pues, ¿qué te gusta? Eh, eh, no. ¿Y qué esperas? Solo espero el mejor momento. Ustedes no lo entenderían. Sí, claro. Bueno, quizás sí te deseo suerte. Ok. Eh... ¿En dónde estamos? Es el lugar de reuniones. ¡Hola, chiquillo! Eh, hola, eh... Jeff, Dinerbone y Notch. Eh... ¿Por qué estoy aquí? ¿Hice algo malo? ¡No, no, no! Tranquilo. Es todo lo contrario. Te hemos visto y eres el que mejor controla sus poderes. Y además, has demostrado lealtad a los reinos. Sí, ahora sí es posible. Pienso proteger a los reinos, pues, para enmendar lo que hice. ¡Qué bueno que pienses así! Eh, ¿por? Frost, lamentablemente, los tiempos de descontrol se acercan. Notch dijo, los guardias normales no son nada contra nuestros enemigos con magia oscura. Entonces, te necesitamos. Los reinos te necesitan. ¡Así es! Eh, ¿y qué tengo que hacer? Necesitamos que vayas al reino montañoso y cuidar de sus alrededores. ¿Hasta el reino montañoso? Lamentablemente, te tendrás que alejar del reino central por un tiempo y, pues, por ende, alejarte de los guardianes. ¿Alejarme de Lucy? ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? Pues, hasta que las cosas se enfríen. ¿Entiendes? Enfríen. Enfríen. Ajá. ¿Y en verdad es necesario? Frost, si no tenemos a raya esos monstruos, llegarán hasta el reino central y no sé si podremos contra ellos. Te necesitamos para tenerlos a raya y que los guardias tengan tiempo de practicar sus habilidades. Oh, pues, supongo que si no hay otra manera. ¡Qué bien! ¡Estamos salvados! Muy bien. Eh, sí, qué bien. ¿En la cima del castillo? ¡Sí! ¡Ya va a ser hora! ¿Y Frost? ¡Oh, mira! ¡Ahí viene con todos los que faltaban! Oh, Frost, me estabas diciendo algo importante hace un rato, ¿no? Oh, eh, eso. Lo siento, pero no te lo podré decir ahora, que ya no nos veremos. Te quería decir que me tengo que ir. ¿Qué? ¿Ja? ¿Ja? Oh, claro, eh, ¿cómo se los explico? Frost tendrá que viajar al reino montañoso por un tiempo. Ya que estamos presentando ciertos problemas y necesitamos de su ayuda. Oh, entonces, eso es lo que me ibas a decir. Ah, sí, creo que esto llevará un largo tiempo. O quizás... Oh, quizás que... Oh, quizás ya no nos podamos volver a ver. Frost, ¿por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas si hay tanto querer? No es más que un hasta luego, no es más que un hombre de adiós. Muy pronto, junto al fuego, nos reuniremos. Con nuestras manos enlazadas en tu alma al fogón, formemos esta noche un círculo de amor. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto, junto al fuego, nos reuniremos. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto, junto al fuego, nos reuniremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!